Por aquí estamos en Las Casas, el río San Juan, es una hermosura desde arriba. Vamos de entrada, una belleza en los colores. Por aquí hay unos bollos más bacanos. Es donde la gente se quedó, se hospeda. Los voy a mostrar excelentes, unos bollos muy, muy bacanos. Por aquí están. Ya enseguida vamos de almuerzo, pecadito. Por aquí es donde la gente se sienta a comer. Pero lo de Las Casas sí es hermosísimo. Las cascadas naturales.